Cargados de entusiasmo y empeñados en brindar un mejor servicio al pueblo, los trabajadores del Sindicato de Energía y Minas en Granma celebran con diversas actividades la jornada con motivo del primero de mayo. Desarrollamos un conjunto de actividades de orden, de limpieza, de embellecimiento en nuestro centro de trabajo. Vamos al 19 a hacer una donación de sangre, hicimos una convocatoria precisamente y bueno, como parte del club de donantes, vamos a ese día, en saludo al primero de mayo, hacer el abanderamiento, el destacamento de voluntarios de sangre que tenemos en nuestra empresa. Tenemos como una de las actividades principales una bicicletada que vamos a hacer el día 22, realizaremos un encuentro deportivo del equipo de softball que tenemos nosotros constituir en la empresa, realizaremos el cartel, el festival de carteles, lo vamos a hacer el día 22, apoyaremos el programa agroalimentario que la dirección del partido hoy está convocando con trabajo voluntario de apoyo a esta importante tarea. Momento especial de la celebración a propósito del Día Internacional de los Trabajadores será la ceremonia en la cual el colectivo de la empresa eléctrica de Granma recibirá la distinción de vanguardia nacional. Esta condición está avalada precisamente por los resultados positivos y sobresalientes que en la actividad técnica, es decir, cómo se disminuyó las interrupciones, estamos hablando del tiempo de interrupción al usuario, uno de los indicadores fundamentales, cómo se disminuyó ese tiempo, también en el tema de la recaudación comercial, cómo se hizo una recaudación también del tema del servicio eléctrico que nosotros brindamos a los clientes, quedando sin deuda el año pasado, que en medio de la pandemia, cómo nuestros lectores cobradores, inspectores, llegaban allí a cada hogar, arriesgando incluso hasta sus propias vidas, sin embargo, hubo un logro significativo, se cumplió el programa de las inversiones que estaba previsto para el año, no tuvimos accidentes fatales, algo importante que nos invalida, no tuvimos delito también que pudiera afectar también el prestigio, la credibilidad de nuestra organización. También, entre los momentos cumbres del festejo, se encuentra la participación de los trabajadores de ese sector en los multitudinarios desfiles por las principales calles y plazas de las cabeceras municipales de la provincia el próximo día primero de mayo. Y estaremos juntos al resto de los trabajadores de la provincia de Granma, estaremos juntos a los familiares granmenses allí en cada una de las plazas, en los poblados de cada municipio, en las plazas de cada municipio, y aquí, en la plaza central de la provincia de Granma, Monumento Nacional, estaremos los eléctricos apoyando la revolución, apoyando la dirección del país. Una vez más, los trabajadores del Sindicato de Energía y Minas en Granma desbordarán las calles de alegría y patriotismo para reafirmar su respaldo al proyecto social que se construye en el país desde 1959 y su compromiso con la revolución. Daréle Díaz Borrero, en directo.